A ver, queremos presentar en esta oportunidad las características de cómo se presenta el clima indígena peruano y también el ecosistema. Nos vamos a tener que filmar algunas vistas, acá tenemos ya, esta parte ya constituye la región llamada Puna, es el hábitat natural de los camélidos sudamericanos, sobre todo de la alpaca llama Vicuna y Erdoganaco. Este lugar también en los Andes peruanos, sobre todo acá en la región sur, es rica en minerales. Por eso, inclusive hay bastantes conflictos, la explotación y la contaminación de estos lugares, porque a la vez también sirve también como fuentes de agua. Ahora vamos a enfocarles una parte muy interesante para que ustedes también conozcan. Como dijimos, esta zona es muy rica también en lo que es fuentes de agua, no solo en recursos minerales, sino también fuentes de agua. Acá vamos a enfocarles, acá es justamente, esta es la zona. Las mineras, que la mayor parte de ellos vienen con la voracidad de explorar, de sacar algo, algún provecho, sobre todo rico en oro, plata y cobre. Y entonces ellos simplemente exploran, extraen y luego se lo llevan. Acá no hay ni algunas oportunidades ni siquiera pagan utilidades. Entonces eso está determinado y eso es lamentablemente la voracidad, aunque vienen a veces las empresas irresponsables. Y a la vez también hay mucha corrupción acá en el gobierno peruano que realmente no permite que las utilidades, los recursos de estos recursos minerales que explotan las empresas transnacionales, en la mayoría de los casos, no lleguen a la población peruano. O sea, eso implica que realmente no hay beneficios y entonces la población ve como algo, una especie de que es negativo, pero otros también a la vez dentro de los mismos, dentro de la misma población, se infiltran algunos sujetos que también explotan en forma informal. Y esos son los que peor contaminan, porque eso es un mercurio directamente a las fuentes de agua. Y eso permite también que la mayoría de las fuentes de agua en el Perú, en los Andes peruanos, estén contaminados. Esa es una situación un poquito muy grave. Entonces, de ahí vienen los conflictos mineros que estamos viviendo en los últimos días, que muchos de ellos, inclusive como muertes. Entonces, esa es una de las causas por las que justamente hay mucho enfrentamiento, mucha violencia acá en los Andes peruanos. La poca capacidad de control y la poca capacidad de gestión de los mismos, gestión ambiental, de hacer cumplir a estas empresas transnacionales, también sus protocolos que tienen que aplicar y a la vez también comprometerse con la población local. Y eso no lo están haciendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que hay mucha corrupción en el Perú, sobre todo a nivel de los gobiernos, a nivel de instituciones oficiales. Y eso realmente genera, ¿no? Una inestabilidad, inclusive política. Realmente que, finalmente para poder terminar, que esta parte de los Andes peruanos, sobre todo en la parte sur, es muy rica en recursos minerales. Podemos decir que es uno de los lugares bendecidos, porque es muy pocos lugares que tienen esta característica, ¿no? De que tengamos recursos minerales desde la orilla del mar hasta la cumbre de los cerros. Estamos hablando desde los cero metros hasta seis mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, con esto queremos terminar entonces, para que tengamos entonces conocimiento de lo que realmente está pasando acá.